¿No viste cuando juró que pasó el vácuo y siendo bien de nunca? Entonces, nos ha pagado. O si no, mirad en su interior. Y así, tras cientos de juicios a sus espaldas y unas cuantas aventuras o mejor desventuras sufridas en la insula, Sancho comenzó a cansarse de todo aquello. 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 Todo Don Quijote regresó. Y contento como un niño volvió a sus campos bajo el sol. Para eso ha nacido la mentira que descubrió. Después también con él y no volvió. Para mí no es gobernar. Solo quiero hoy libertad. Y se marchó hacia el sur, dejó leyes y demás. No nació para ser el rey ni para gobernar. Que entre sus campos y su granja sueña con estar. Que de política de Estado nunca sabrá nada. Este escudero al fin se va, se va como ha venido. Yo no nací para ser rey. Yo no nací para ser rey. Que gobernar es un castigo. Adiós. Si vivo a gusto, ¿qué más da? Si soy un príncipe, un mendigo. Lo que me importa es ser feliz. Y hoy por fin lo he comprendido. Adiós. Adiós.